Vamos a inicio a la segunda asistencia técnica del Plan Estratégico de Seguridad Vial. En esta ocasión vamos a hablar sobre el paso 1 al paso 5. Entonces, vamos a ahondar más sobre estos pasos. Vamos a empezar con el paso 1. Vamos del paso 1 al paso 5, que recordemos que el paso 1 es líder de diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El paso 2 es Comité de Seguridad Vial. El paso 3 es Políticas de Seguridad Vial de la Organización. El paso 4 es Liderazgo, Compromiso y Responsabilidad al nivel directivo. Y el paso 5 es el diagnóstico. Ya en el chat está el link del diagnóstico para que por favor lo vayan dilenciando, colocando sus inquietudes. Y de igual forma, después de que terminemos de socializar los 5 pasos, pues, damos respuesta a las dudas que tengan en este, en este, ¿qué? Con respecto a estos pasos. Entonces, vamos con el paso 1, que es el líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, este paso nos habla del líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recordemos que es el nivel directivo debe escoger una persona con poder de decisión en los temas relacionados con gestión de seguridad vial al interior de su empresa, entidad o organización. Entonces, esta persona es quien lidera el diseño de implementación y mejora del Plan Estratégico en Seguridad Vial de acuerdo a los requisitos de la Resolución 4595 y a los demás requisitos aplicables a materia de seguridad vial, así como requisitos internos que haya decidido la misma empresa u organización. A establecer, entonces, estas personas, es la responsable de varias tareas, entre algunas de ellas son velar por el cumplimiento de las etapas de la implementación, seguimiento, mejora del Plan Estratégico en Seguridad Vial, pero esto no significa que esta persona tenga que tener el 100% de la responsabilidad de todas las actividades asociadas a los 24 pasos. También es el responsable de diligencia reportar el reporte de autogestión anual y los resultados de la medición de los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial conforme lo establece el paso 20 de indicadores de reporte de autogestión del Plan Estratégico en Seguridad Vial. Este paso, recordemos que aplica para todos los niveles. Entonces, aquí, la recomendación es que la persona sea una persona contratada directamente por la organización, dado que debe tener poder de decisión. Esta es la palabra clave, ¿sí? El poder de decisión en temas relacionados en seguridad vial. Zuli, ¿me puedes pasar la segunda diapositiva, por favor? Zuli, ¿me puedes pasar la segunda diapositiva, por favor? De educación, son niveles de educación, por ejemplo, a bachiller, técnico, tecnólogo, pregrado, posgrado, en sus diferentes modalidades. Cuando hablamos de formación, esto hablamos de cursos específicos, por ejemplo, manejo defensivo, normativa, de transporte, por ejemplo, que tenga conocimiento en Plan Estratégico de Seguridad Vial, entre otros. Muchos que tenemos asociados a temas de gestión de seguridad vial y la experiencia, en este caso, se requiere definir una experiencia específica de gestión de seguridad vial. Esto en contexto de cada organización son diferentes, por ejemplo, una empresa pequeña que está apenas iniciando que tiene esta obligación a una multinacional grande que puede que sea del sector transporte como de otro sector distinto a transporte, pero cada una de estas, dentro de su contexto, su misionalidad característica de gestión de seguridad vial. Puede establecer estos requisitos, por ejemplo, puede ser el líder de operación que ya viene trabajando con la empresa y tiene una formación base que puede ser técnica, tecnóloga o profesional. Entonces, en la organización se puede definir el líder del plan estratégico en seguridad vial que va asignado o designado, por ejemplo, como lo venía mencionando, la persona o el líder del plan estratégico de operaciones, perdón, tiene una carrera base, pero entonces debe tener un o algo de o conocimiento del plan estratégico en seguridad vial. Puede ser una formación, puede ser una formación, puede ser una formación de un curso de, no sé, de 16 horas, de 8 horas, pero que coste que realmente esta persona tenga esa formación, ¿sí?, en plan estratégico de seguridad vial para que sea el líder del plan estratégico. Entonces, como lo venía diciendo, o también en materia de, debe tener materia de gestión de seguridad vial, o sea, la persona debe tener algo de conocimiento en seguridad vial. Cada empresa lo tiene establecido de acuerdo a sus necesidades, como estamos en un periodo de transición. Recordemos que el periodo de transición termina el 20, como lo decía ayer, julio, el 20 de julio. Entonces, habrían unos requisitos mínimos. Recuerden que ustedes van a establecer los requisitos mínimos de cada, de cada, que puedan demostrar el cumplimiento por medio de diplomas, en parte de educación, por medio de certificación de cursos presenciales o virtuales que hayan tomado la persona. Y, en experiencia, pueden ustedes demostrar al interior, por ejemplo, con una certificación. O sea, puede llevar mucho tiempo laborando en la empresa, pero debe tener una certificación que, no sé, en el 2020 lleva seis meses o tiene trabajando con plan estratégico de seguridad vial, pero debe tener alguna experiencia con seguridad vial. También hace parte del comité vial, es el tema del comportamiento de materia de seguridad vial enfocado en el paso 10. Entonces, este paso aplica para todos los 10 del diseño e implementación. Puede ser en el mismo responsable de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí debe tomar, perdón, personas demuestra que tiene el conocimiento de experiencia poder tomar la decisión. Recordemos que es muy importante tener poder de decisión. Entonces, en materia de seguridad, bien, en materia de gestión vial, ¿sí? Entonces, recordemos que esto también se puede articular con seguridad y salud en el trabajo, con el artículo 2468, obligaciones de los empleados y también con la ISO 39001, en la 530 roles, responsabilidades y autoridad de la organización. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el paso 1 del líder de implementación. Eso le podemos pasar al paso 2. Ahrani, me haces un favor antes de que continuemos. Si puedes colocar el enlace del paso, de paso, perdón, del listado de asistencia, porque el editable que tengo no me genera un error. Entonces, si tú nos pudieras colaborar, por favor, colocando en el chat. Sí, señora. Dele un momento. Y lo agradecemos. Ya nos están haciendo unas preguntas. Sí, señora. Agradecemos, pues, mucho a las personas que han registrado sus inquietudes en el formulario de Google Forms. Y también hay preguntas sobre, pues, en el chat. Sí, señora. Entonces, a medida que Sorani, pues, va avanzando en el contenido, iremos dando respuesta a algunas preguntas de acuerdo al tiempo que se nos brinde. Ok, entonces, ya estás viendo pantalla en paso número, ¿verdad? No, señora. De mi momentico, voy a colocar el link del listado. Ok, perfecto. Y ya. Gracias. Y ya seguimos con el siguiente paso. Ok. Entonces, ya me puedes confirmar si está viendo el listado, el link del listado y si puedes ingresar correctamente, Sully, por favor. Sí, señora. Ya lo veo. Y pude acceder al enlace que tienen las personas para registrar su información. Muchísimas gracias. Entonces, solicitamos, por favor, a las personas que nos acompañan en la mañana de hoy en esta asistencia técnica, su registro en este listado de asistencia. Y, por favor, recuerden, pues, que esto se hace de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, publicada en la página web, que les invitamos a consultar. Y se utilizará exclusivamente para temas de comunicación, para invitación a próximos eventos. Muchísimas gracias, Sorani. Entonces, te doy la palabra. Sí, señora. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos con el paso dos, que es el Comité de Seguridad Vial. Ya tenemos designado a un líder. También la alta dirección debe designar un Comité de Seguridad Vial. Bueno, esto le puedes poner la diapositiva que no la estoy viendo. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, retomo. Entonces, venía diciendo el paso dos del Plan de Seguridad Vial. Entonces, ya tenemos designado a un líder también de la alta dirección debe designar un Comité de Seguridad Vial, que es el conjunto de personas que apoye el diseño, implementación y seguimiento y mejora del Plan Estratégico en Seguridad Vial. Lo más importante es que logre influir de manera positiva dentro de su organización, perdón, organización, promoviendo hábitos y comportamientos seguros en la vida, generar conciencia, ayudar a aportar cambios de comportamiento para ser uno más amable y tolerante en la vida. Entonces, en este caso, la alta gerencia o la organización es el que escoge las personas para el Comité en Seguridad Vial. Entonces, junto con el líder de Seguridad Vial, se escogen las personas. Entonces, los miembros del Comité de Seguridad Vial serán designados por el nivel directivo, como lo venía diciendo, y este debe ser mínimo tres personas. Si la empresa quiere colocar 15, 16, es lo que la empresa quiera colocar, pero como mínimo y requisito mínimo deben ser tres personas. La competencia y formación mínima de estas personas lo debe definir la organización de acuerdo con lo señalado al paso 10, como lo venía mencionando en el paso 1. Estas personas deben tener conocimiento en Plan Estratégico de Seguridad Vial o en gestión de seguridad vial. Dentro de las responsabilidades y funciones del Comité de Seguridad Vial están definir los objetivos generales de la visión y el alcance del Plan Estratégico en Seguridad Vial en cumplimiento de la fase del paso y requisito establecido en el presente documento manteniendo la alineación con el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente y la articulación con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Realizar las acciones tendientes a diseñar, implementar, mantener, mejorar continuamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial e incluyendo a todos los actores viales de la organización. Ahí tenemos peatones, personas con discapacidad, ciclista, motociclista, conductores, pasajeros. Entonces, tener en cuenta eso. Dentro de las responsabilidades y funciones del Comité, debe promover la participación de la comunidad de la organización en las acciones de seguridad vial, siendo actores claves en el logro de los objetivos del Plan Estratégico en Seguridad Vial. Definir los procesos u áreas que acompañen cada miembro del Comité de Seguridad Vial. Analizar los indicadores de siniestralidad vial, las investigaciones internas, accidentes de tránsito. Realizar seguimientos a los planes de acciones que surran los resultados o conclusiones de la investigación, teniendo en cuenta que deben investigar todos los siniestros viales donde se van involucrados los colaboradores. También se debe revisar el Plan Estratégico al menos una vez por trimestre o documentar el seguimiento, análisis y evaluación del Plan Anual de Trabajo y de las auditorías y la implementación del Plan Estratégico en Seguridad Vial con el objetivo de tomar decisiones enfocados en la mejora en la seguridad vial. El Comité de Seguridad Vial del PES y el COPAS, o sea, se puede integrar o pueden trabajar articulados con el Comité del Plan Estratégico en Seguridad Vial, el COPAS y también articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta que se puede, como lo venía diciendo, articular con el artículo 2, 2, 4, 6, 8 de las obligaciones de los empleados y con la ISO 39.012, 5, 3 roles y responsabilidad autoridades de la organización. Entonces, en este comité, como ya lo venía mencionando, es muy importante, como mínimo tres personas, independientemente si la empresa quiere poner 4, 5, 6, eso va de cada empresa, pero el requisito mínimo es de tres. Y lo otro es que debe tener algún conocimiento en seguridad vial. Entonces, es importante tener como esos dos pasos para... Y lo otro también importante es que la empresa lo escoge. Por ejemplo, recordemos que la diferencia entre seguridad y salud del sistema de seguridad y salud en el trabajo es que en ese comité debe haber parte de la alta gerencia como parte de los empleados. Acá no, acá solo deben haber los que escojan la gerencia o lo que escoja la alta gerencia y que tengan con conocimiento de plan estratégico en seguridad vial o de gestión de seguridad vial. Entonces, esto realmente es lo que se enfoca en el paso 2. No sé si Zulia de pronto tenga algo más por mencionar que a mí se me haya pasado. Pues te doy la palabra o si no, seguimos con el paso 3. Gracias, sí. Yo quiero mencionar algo que tú dijiste que también es relevante para el paso número 1, adicional a lo que ya mencionaste, reiterar que tanto el líder del plan estratégico de diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial, como las personas que hacen parte del comité, deben ser personas que puedan tomar decisiones sobre la gestión de seguridad vial dentro de las organizaciones. Entonces, por lo tanto, usualmente serán personas que pertenezcan a un nivel directivo en gerencia alta o gerencia media de distintos procesos de acuerdo al contexto de las organizaciones. Entonces, será uno el contexto de una empresa de transporte y es muy distinto al contexto de un hospital, al contexto de un colegio, al contexto de una fábrica de producción, entre otros. Entonces, lo importante es que estas personas representen o hagan parte de los procesos que tienen que ver con la gestión de seguridad vial. Entonces, por ejemplo, la parte de compra, la parte de talento humano, el representante de la unidad o área de negocios o proceso de mantenimiento de la alta gerencia, se recomienda también que, aunque el líder no sea la persona de seguridad y salud en el trabajo, el representante o una persona que haga parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo o HSE, que pertenezca a este comité precisamente porque al haber una articulación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues ya hay muchos formatos, procedimientos que están articulados y hay muchos controles que ya, desde seguridad y salud en el trabajo, seguramente se vienen haciendo y lo que habrá que ser necesario es de pronto robustecerlos, ampliarlos, ampliarle el alcance. Ese era mi aporte respecto al paso uno y al paso dos. Entonces, continuamos con paso tres. Sí, señora. Ya pasó la diapositiva. Señora. Ya te pongo la diapositiva. Ok. Entonces, vamos con el paso tres, que es política de seguridad vial. Entonces, recordemos que la política es, es de recordar que la política es un documento que a nivel directivo la organización se compromete a suministrar y garantizar los recursos necesarios en el plan estratégico de seguridad vial. En sus fases de implementación, planificación, seguimiento y mejora estas, y mejora de seguridad vial. Esta política debe estar alineada con lo que se va a establecer más adelante en los programas de riesgos críticos. Recordemos que los programas de gestión de riesgos críticos son los que nos van a permitir dar tratamiento inmediato a estos riesgos que mayor potencial nos suele llevar a un siniestro vial. Y los factores asociados a ellos, por lo tanto, la primera tarea, perdón, para todas las empresas, entidades u organizaciones obligadas a implementar el plan estratégico de seguridad vial, es hacer un documento a la medida. No es una buena práctica copiar y pegar de otra empresa distinta, porque tiene que hablar el mismo lenguaje de la empresa, de la misionalidad de la empresa y particularizado volverlo propio, entenderlo, hacerlo en un lenguaje sencillo, lo más corto posible, porque aquí estamos dejando apenas un compromiso de la alta dirección relativa a la seguridad vial. Entre la política debemos tener el alcance a los desplazamientos laborales, pero también a los trayectos itineres. Y los desplazamientos laborales, recordemos que son los desplazamientos que se hacen, hacen los colaboradores a la organización, o sea, en enfoque de su labor, de lo que está trabajando. Que se utiliza vehículo automotor o no automotor, puesto a disposición de la empresa, entidad o organización en sus funciones misionales, y los desplazamientos itineres, recordemos que son los desplazamientos que uno hace de la casa al trabajo, ¿sí? Entonces, para tener ahí como un contexto. Entonces, esta política debe establecer unos compromisos claros desde el nivel directivo frente a un plan estratégico de seguridad vial, orientando el cumplimiento de las acciones de estrategia de materia de gestión de seguridad vial, será adecuada a las actividades de tamaño, misionalidad, misionalidad de la organización, la naturaleza de sus riesgos en seguridad vial. Son distintos los riesgos que tiene una empresa de transporte de mercancía peligrosa a un hospital, a una entidad educativa, o sea, son distintos esos riesgos. Y también debemos servirnos como un marco de referencia para establecer los objetivos de materia de seguridad vial. ¿Suli, puedes pasar a la próxima diapositiva, por favor? Gracias. Igualmente, la política es un documento que debe incluir el cumplimiento de los requisitos legales aplicados en materia de seguridad vial, el compromiso de ese cumplimiento, igualmente el compromiso de mejora continua del plan estratégico en seguridad vial, ser concisa, estar bien redactada, con claridad, estar con una fecha específica firmada por el representante de la organización y se establece en estas normas que al menos sea revisada cada tres años. Y esta misma política debe ser socializada y debe estar asequible a todos los niveles de la organización. Por lo tanto, es de tener en cuenta también esta política, la podemos integrar con otra política dentro, entre otros modelos de gestión como el de, como política de sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo, el programa de gestión de calidad, gestión de ambiente o responsabilidad social y empresarial. Depende del contexto y lo establece, lo define cada organización. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, si vamos a hacer una política entregar de seguridad y salud en el trabajo y el plan estratégico en seguridad vial, debemos asegurarnos que estos pasos, todos los requisitos que piden en este paso número 3 se cumplan, pero también que se cumplan lo que nos establece el artículo específico de política del decreto 1072 para que lo tenga en cuenta y lo pueda ser articulado con la política de seguridad vial. De lo que, y también lo que dice en la ISO 39001, en el numeral 5-2, si quien lo define cada empresa, entidad o organización. Si bien, es, entonces, eso a grosso modo es lo que tiene que ver con la política de seguridad vial. Entonces, tener establecido en cada organización sus políticas dependiendo, pues, de cada contexto. Entonces, esto es como a grosso modo. No sé también si tú le quieras mencionar algo más de este paso o seguimos con el siguiente paso o si hay preguntas de estos tres pasos que acabé de mencionar. Entonces, te doy la palabra. Hola. Sí, quería preguntarte si ya hay personas registradas en el listado de asistencia. Ya te confirmo. Vale. Yo he venido dando respuesta a algunas preguntas y las he colocado en la parte del chat público. Entonces, pues, quería ponerte en contexto que nos han preguntado si el líder del plan estratégico puede ser el mismo líder de seguridad y salud en el trabajo o existe algún impedimento al respecto. Entonces, desde la resolución 4595 y la norma tibia en seguridad y salud en el trabajo, no hay ninguna restricción al respecto. Como Sorani muy bien no lo explicó, eso lo define cada empresa, organización. Ajá, por aparte. Y lo importante es lo que yo les mencionaba, insistir en que la persona que sea el líder de seguridad y salud, de seguridad vial o el líder del diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial, tenga poder de decisión en materia de gestión de seguridad vial al interior de la organización. También nos preguntaban que si el líder del plan estratégico de seguridad vial debería tener licencia de seguridad y salud en el trabajo. No, la resolución 4595 no establece ningún tipo de restricción respecto a ese documento que es aplicable para la gestión y la prestación de servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, te quería confirmar, van 192 personas en el listado de asistencia. Gracias. Yo ya lo volví a colocar aquí en el chat público. Entonces, vamos a continuar con el paso 4 y el paso 5. Y si tú nos vas ayudando a resolver algunas preguntas por el chat. Y al final, tipo 9 y media, cuando terminemos de brindar el contenido, pues hacemos la resolución de las preguntas, tanto del chat como de lo que está registrado en el Google Forms. Bueno, entonces, vamos con el paso número 4. El paso número 4 habla del liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo de la organización. Entonces, este paso es muy importante porque recuerden que la alta dirección debe estar dando ejemplo en cuanto a materia de seguridad vial. ¿Cómo demuestra ese liderazgo, ese compromiso, esa corresponsabilidad que tiene la alta dirección en materia de gestión de seguridad vial? Por medio de la definición de su política, de los objetivos estratégicos de seguridad vial, asegurando que estos objetivos estén alineados, sean compatibles con la estrategia de la organización, con la estrategia del negocio y siempre buscando la prevención de los siniestros viales, especialmente los que más afectación tienen, que son los que generan consecuencias fatales y lesiones graves en las personas. También con el enfoque de tener una reducción de los riesgos de lesiones o daños derivados por los siniestros viales. Como les digo, y por eso colocamos esta frase de dar ejemplo, no es la principal forma de influir en los demás, sino en la única, Albert Einstein. Entonces, es una frase de Albert Einstein que resume muy bien este tema del paso número 4. Entonces, cuando hay una alta dirección comprometida con cualquier modelo de gestión, en este caso, pues gestión de seguridad vial, el compromiso arranca con el ejemplo. Y el ejemplo arranca con el tema de dar los recursos económicos, financieros, de tiempo, de espacio, que se requieran para la implementación, mantenimiento, verificación, mejora de su plan estratégico de seguridad vial. También debes verse reflejado, se puede ver reflejado, se puede verificar y evidenciar cuando la alta dirección decide hacer una compra de vehículos nuevos, de equipos de repuestos y en este tipo de compras de estos equipos y o maquinaria incluyen variables de control asociadas a seguridad vial. Entonces, que estemos cumpliendo con la normatividad legal vigente en materia de los reglamentos técnicos, por ejemplo, en caso de motos, en caso de vehículos, en caso de cascos, si nos aplica, siempre y cuando aplique al contexto de la organización. Buscar, lo que se busca es que dentro de la organización se fomenten, se apliquen, se generen, se fortalezcan los hábitos y comportamientos seguros en la vida de todos y todas, de todas las personas, independientemente del proceso, el cargo, el rol, la actividad que desarrollen. Recuerden que en Colombia los siniestros viales es la segunda causa de muerte violenta o por causas violentas en nuestro país. Recordemos que el año pasado fue el año de mayor siniestralidad en nuestro país y depende de todos nosotros y los actos seguros que hagamos, el poder en la vida, poder reducir esta estadística tan, tan, tan lamentable. Hay que hacer, desde la alta dirección, hay que establecer mecanismos, estrategias, controles para hacer verificación de contratistas afiliados asociados y que la comunidad de la organización cumpla esos requisitos de seguridad vial que establece la empresa, la entidad o la organización de acuerdo a su misionalidad, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al bien o servicio que brinde por su, digamos, por su razón social, ¿cierto? Por la ejecución de su objeto social. Entonces, ¿esto cómo se puede evidenciar? Esto se puede evidenciar, por ejemplo, por medio de una generación de un presupuesto para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, por medio de las actas, por medio que queden del Comité de Seguridad Vial, donde se invita a que la alta dirección por lo menos participe en una de estas reuniones o ejercicios, donde también se puede evidenciar en los resultados de la revisión por la dirección, que lo vamos a ver en el paso número 23. Entonces, ahí, cuando se toman decisiones, cuando se definen recursos, cuando se aprueban los planes de trabajo, el plan anual de trabajo, el plan anual de formación, para la ejecución del fortalecimiento de la gestión de seguridad vial al interior de la organización, todas esas evidencias es lo que demuestra ese liderazgo, compromiso y corresponsabilidad que tiene la alta dirección en materia de seguridad vial. Este paso está 100% ligado al área del Plan Nacional de Seguridad Vial que se llama gobernanza. Entonces, recordemos también, pues, que aplica para el… o es una forma de evidenciar el principio de corresponsabilidad. Aquí la responsabilidad no es exclusivamente la persona que está en ruta, o está en tránsito operando un vehículo. También es de la alta dirección y de las personas que trabajan en la parte administrativa cuando hacen planeación de servicios, cuando hacen la planeación de proyectos, cuando toman decisiones de jornadas de trabajo, de jornadas de conducción, entre otros. Entonces, por eso hablamos acá del principio de la corresponsabilidad. Recuerden que esto es lo mínimo, pero así como hemos hablado de estos ejemplos, hay muchas otras formas de evidenciar la corresponsabilidad de la alta dirección y en empresas. Hay empresas, por ejemplo, que han hecho jornadas de sensibilización en seguridad vial con las comunidades donde están presentes. Entonces, con las áreas cercanas, o lo que llamamos desde seguridad y salud en el trabajo, también las vecindades, han hecho un ejercicio de, venga, trabajemos en equipo, hagamos un comité de ayuda mutua y hagamos un simulacro en seguridad vial. Entonces, ese tipo de acciones demuestran, evidencian el liderazgo, el compromiso y la corresponsabilidad que tiene la organización en materia de seguridad vial. Otras formas o maneras de demostrar ese compromiso es ejecutando las acciones y estrategias definidas en el plan anual de trabajo del plan estratégico de seguridad vial, que volvemos a decir, y lo dijo Sorani hace un rato, no es responsabilidad exclusiva del líder del diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial. Aquí van a quedar distintas tareas para distintas áreas, procesos, unidades y distintos cargos y roles. Entonces, cada quien debe ejecutar las actividades que le corresponden para poder avanzar en el diseño y la implementación del plan estratégico de seguridad vial. Otra forma en que se evidencia este liderazgo es atendiendo las visitas de entidades verificadoras como el Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte o los organismos de tránsito, eso de acuerdo a la misionalidad que tenga mi organización, participando en la reunión de apertura, durante la auditoría, en la reunión de cierre, en la verificación de los hallazgos cuando haya auditoría interna y cuando hayan visitas de verificación por parte de las entidades verificadoras de implementación del plan estratégico de seguridad vial. También participando, como ya lo mencioné, la alta dirección participa, debería, debe participar en al menos una de las reuniones del comité que hace el comité de seguridad vial al año para poder verificar y hacer seguimiento de esa planificación, implementación, mejoramiento y continuo del plan estratégico de seguridad vial. Bueno, aquí vamos a hacer un sondeo. Antes de arrancar con el contenido del paso 5, los quiero invitar y las quiero invitar para que resolvamos unas preguntas, pues no son de temas académicos, sino es un sondeo. Entonces, los invito a que las personas que nos quieran, que quieran participar en este sondeo relativo al paso 5 del plan estratégico de seguridad vial, se los voy a dejar por acá. Y este sondeo es muy importante para arrancar, hablar de este tema del paso número 5. Entonces, mientras Sorani, tú me confirmas, lo acabé de colocar en el chat, se llama Sondeo Paso 5 Resolución 4595. Entonces, si Sorani me puede confirmar si puede acceder a ese formulario. Y mientras tanto, yo voy a cambiar las diapositivas y les voy a mostrar unas definiciones que es importante reiterar para este tema del diagnóstico, que es importante que la recordemos antes de arrancar con el paso 5. Sorani, ¿tú me escuchas? Sully, te confirmo, yo pude acceder al formulario. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a revisar unas definiciones. Permítanme, vuelvo a compartir pantalla. Mientras nuestros asistentes ingresan al sondeo, son seis preguntas de las dos primeras de respuesta abierta y las que le siguen de selección o de una sola respuesta o de respuesta múltiple. Lo más importante, esto no tiene respuestas, digamos, como decirlo, ni buenas ni malas, ni acertadas ni no acertadas, sino sencillamente quiero que ustedes lo hagan como un proceso de validación al interior de su organización. Por eso tampoco estamos recopilando información de cómo te llamas, de cuál es tu empresa. No, sencillamente quiero que les sirva a ustedes también como un ejercicio de venga a ver cómo vamos en lo que estamos haciendo este diseño e implementación del paso número 5. Mientras tanto, mientras vamos dando unos minutos para mirar qué información recopilamos allí, quiero que tengamos en cuenta que para el diagnóstico estas definiciones que estamos viendo en pantalla son cruciales. Entonces, la definición de flota de vehículos automotores y no automotores, recuerde que incluyen los vehículos que son puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de las funciones en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Es decir, todos los procesos que tiene la organización. Incluye vehículos propios, vehículos que su empresa tenga arrendados o bajo la figura de lísino de renting o bajo cualquier modalidad o cualquier modelo de vinculación, de contratación, intermediación o administración que realiza su empresa, su entidad o su organización con el propietario, tenedor o conductor del vehículo. Y también recuerde que incluye los vehículos que son utilizados por los contratistas y los trabajadores de la organización. Entonces, cuando vayamos a hacer la caracterización o el conteo de cuántos son los vehículos automotores o no automotores que se usan para el cumplimiento de las funciones de los procesos estratégicos, misionales y apoyo, tenemos que tener en cuenta todas estas variables que están allí mencionadas. Asimismo, cuando hablamos de conductores contratados o administrados por la organización, recuerde que aquí algo muy importante es el número de personas que utilizan un vehículo, sea automotor o no automotor, puesto al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones. Aquí hablamos de la persona, del cumplimiento de las funciones de la persona, independientemente del modelo de contratación o administración que utilice la organización. Entonces, estamos hablando que los conductores pueden ser personas que utilicen una bicicleta, una bicicleta eléctrica, una moto, un vehículo de automóvil o un vehículo de cuatro ruedas en adelante, que pueden ser trabajadores, contratistas, que podemos tener una relación por medio de una temporal o por medio de otro tipo de vinculación por intermediación o contratación o administración. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora del diagnóstico, estas dos variables son claves. Entonces, voy a mirar a ver cómo vamos con respuestas aquí en este forms. Por ahora no hay. Estaba revisando. Bueno, perfecto. Entonces, continuemos con la presentación. También es importante que tengamos en cuenta la definición de colaboradores de la organización. En toda la norma ustedes van a encontrar esta frase, colaboradores de la organización, desplazamientos laborales y comunidad de la organización. Entonces, recordemos que los colaboradores de la organización, como lo pueden ver ustedes en pantalla, son los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, los empleados, los contratistas, los afiliados, las personas vinculadas mediante tercerización, subcontratación o outsourcing o por medio de intermediación laboral, ya sea de manera permanente u ocasional. Siempre que estas personas realicen funciones para los diferentes procesos de la organización. Entonces, nos incluye a todos. Este es un tema de corresponsabilidad, porque todos estamos potencialmente expuestos a siniestros viales. Ahora, los desplazamientos laborales. Cuando hablamos de desplazamientos laborales, son aquellos que realizan los colaboradores de la organización para el cumplimiento de su contrato o funciones. En los procesos, ya sean estratégicos, misionales y de apoyo a la organización. Entonces, puede ser de la alta dirección, puede ser una persona de la parte operativa o una persona que esté en un proceso de ser de apoyo, como por ejemplo tecnología o por ejemplo mantenimiento, o por ejemplo temas administrativos. Puede ser parte de la misionalidad de la prestación del servicio, como por ejemplo el desarrollo de mantenimientos en redes o de servicios que prestamos, o en instalaciones o para toma de muestras, o puede ser la visita a un paciente, o puede ser la visita a un nuevo proyecto por la parte comercial, o desde la alta dirección, la asistencia a reuniones, a juntas directivas, a otros trámites y otros asuntos que tenga la alta dirección. Y cuando hablamos de comunidad de la organización, corresponde a las personas que adicionalmente a los colaboradores de la organización, que es la primera definición que ustedes encuentran, también debemos contemplar a nuestros clientes, estudiantes o usuarios de un servicio. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a una clínica, en la clínica pueden estar los trabajadores, que son los médicos, las enfermeras, el personal de parte administrativa, pero también están los pacientes, que son los clientes, pero también están los acompañantes de esos pacientes, que puede ser la familia, pero también llegan los proveedores, pero también puede llegar los representantes de Secretaría de Salud a hacer un tipo de verificación. Entonces, todos los usuarios que interactúan o las personas que interactúan en una infraestructura que está bajo administración de la organización, bajo control de la organización, y que allí potencialmente se pueden generar conflictos viales en zonas de parqueo, de estacionamiento, en zonas de carga y descargue, en zonas de tránsito, de peatones. Entonces, por eso es importante contemplar el concepto de comunidad de la organización, para que nos quede más fácil de pronto de entender comunidad educativa, comunidad empresarial, o comunidad de hospitalaria, o comunidad, diferentes tipos de comunidades, educativa, empresarial, o comunidad universitaria, que también le llaman. Entonces, para que ustedes lo tengan presente dentro de sus caracterizaciones. Bueno, no hay respuestas en el sondeo, entonces vamos a volver a la presentación anterior. Está por acá. Puesto en modo presentación. Permítanme un momento, por favor. Paso 5. Paso 5. Paso 5. ¿Me confirmas, Sorani, cuando veas la presentación? Sí, señora. Ya la estamos viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué dejamos el sondeo? Y los invito a que lo hagan. Dice aquí, los requisitos de la norma, dice, debe conocer el escenario de partida por medio de la definición de la línea base. Entonces, una de las preguntas del sondeo en el Google Forms, por eso les hago la invitación a participar en el sondeo, es, ¿qué es una línea base? Para ustedes, ¿qué es una línea base? La norma nos dice acá que es una línea, que, pues, es una definición de una línea base o primera medición del estado actual de seguridad vial. Conforme se explica en el paso número 21. Hoy no vamos a ver el paso número 21 porque está mucho más adelante, pero que es importante que tengamos en cuenta ese paso 21 y si tienen la norma, los invito a que la consulten. en el paso 21 nos habla de los niveles de pérdida. Voy a ver si la proyecto por acá para que tengamos muy presente del tema del cual estamos hablando. Permítanme un momento, por favor, voy a proyectar el PDF de la norma. Entonces, si bien hoy no vamos a ver el paso número 21, no es el propósito, sí, fíjese que es un insumo de entrada para generar la línea base. Entonces, aquí nos dice que, tomando como referencia la pirámide de Hayden o la pirámide de seguridad vial, donde tenemos estos niveles de pérdida en esta fuente de la pirámide de seguridad vial de Hayden, pues, lo que se busca es reducir los eventos normales que son la base de la pirámide para que la punta de la pirámide cada vez sea más pequeña, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá en la punta de la pirámide, aquí hay, en este gráfico, tenemos cuatro niveles de pérdida, solo daños materiales, heridos ledes, heridos graves y muertos. Entonces, el primer paso es saber en los últimos cinco años, preferiblemente, cuál ha sido la cantidad de siniestros viales que hemos tenido en cada uno de estos cuatro niveles de pérdida. Esta es información importantísima y es la información base para que ustedes, desde sus empresas, entidades y organizaciones, empiecen a orientar y a priorizar la gestión y puedan caracterizar en qué proceso, en qué tipo de actor vial, asociado a qué tipo de vehículo se generaron estos eventos de siniestros viales. Entonces, tarea número uno, caracterizar esta cantidad, la cantidad de siniestros viales, ojalá si lo tienen de los últimos cinco años y si no, pues del año pasado o si no lo tienen, es empezarlo a hacer desde este año. Entonces, cuando hablemos de línea base, por favor, vayan a este paso número 21 y revisen la información relativa a la línea base. Les quiero traer este paso, esta frase del paso número 21, dice, en caso que la organización no cuente contratos históricos de sus siniestros viales, la clasificación del nivel de pérdida se debe empezar a construir a partir del diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial y está bien, ¿sí? Entonces, si no tenemos datos hacia atrás, pues empezamos a construirlo con los datos que tengamos en 2023. Entonces, bueno, les dejo, pues, la tarea para que revisen ese paso 21 y más adelante en la asistencia técnica de finales de mayo, cuando lleguemos a ese paso, entonces se resolverán las preguntas relativas a esos niveles de pérdida de la pirámide de Heidegger. Bueno, teniendo en cuenta como primer paso fundamental conocer cuáles son nuestros siniestros viales y en qué nivel de pérdida lo tenemos para poder identificar esa información, no sirve para poder identificar problemas en seguridad vial, este diagnóstico al menos debe contener la información que ustedes ven en pantalla. No la voy a leer toda, pero es las personas de pronto que han ido haciendo, avanzando con el ejercicio del sondeo, se dieron cuenta que parte de lo que tenemos acá como requisito para el diagnóstico está en el sondeo porque es información que necesitamos saber. Necesitamos saber cuántas sedes tenemos porque el alcance del plan estratégico de seguridad vial es a todas las sedes de la empresa en Colombia. necesitamos saber cuántos contratistas y terceros y qué tipo de terceros tenemos y si tenemos flotas fidelizadas o no. Recuerde que esto debe, se debe ajustar al contexto de su organización. Puede que muchas de estas variables no apliquen por su misionalidad y tamaño. Entonces, cuando no aplica en algún documento usted puede generar un no aplica, ¿cierto? porque debe ajustarse a las condiciones de su organización. Ahora, con la información disponible que ustedes tengan. Entonces, si nos hemos dado cuenta que aquí hay unas características que no conocemos que debemos empezar a recopilar y a conocer, entonces, ustedes deben mirar qué proceso, qué persona se va a encargar de esa información, cómo vamos a recopilar esa información para mantenerla actualizada, ¿sí? Nos piden unos datos sociodemográficos que usualmente ya algunos los puede ya tener talento humano por la parte de trabajadores o contratos directos o contratos con la empresa, pero, por ejemplo, puede que no lo conocemos de los contratistas. Ya sean proveedores, personas jurídicas o ya sean personas naturales. Entonces, tienen que mirar qué mecanismos utilizan para recopilar esta información. Importantísimo todo lo que tenga que ver con control de vigencias de documentos legales para la conducción, me refiero, licencia de conducción, revisión técnico-mecánica, SOAT y demás, que eso también hará parte del paso número 18 en control de contratistas para las personas personales o, perdón, corrido, qué pena, corrido, personas naturales, entre otras variables. ¿Para qué nos sirve esta información? Entonces, esta información nos sirve para priorizar, para ir priorizando cuáles son las acciones y a qué grupo objetivo vamos a ir trabajando. ¿Sí? Por eso preguntamos por el rol del conductor en los desplazamientos laborales, por los tipos de vehículos, por la fecha de vinculación a la empresa, porque es parte de conocer el contexto. Este requisito se asocia o se puede articular fácilmente con el numeral 4.1 de la norma ISO 31.000 que nos habla del contexto de la organización. Si yo conozco estas variables, conozco estos números, conozco el contexto y las características particulares en materia de seguridad vial y gestión de seguridad vial de mi organización. Entonces, esto es lo mínimo y recuerde que la norma nos pide que lo actualicemos año a año. ¿Por qué? Porque las personas se puede ampliar la planta de personal, se puede ampliar la cantidad de proveedores, se puede reducir la cantidad de contratistas, podemos tener proyectos nuevos. Entonces, fíjese que todas esas variables van cambiando en el tiempo y es necesario que tengamos un control y un monitoreo de ellos. Importantísimo todo el control sobre los vehículos automotores sino automotores y ya hablamos de esta definición. Lo mismo, el tema de los desplazamientos laborales, saber cuáles son esos desplazamientos laborales, qué áreas lo realizan, cuántas personas lo hacen, en qué tipo de vehículos, si usan unas rutas frecuentes o no, qué exposición tienen en cuanto a, por ejemplo, la frecuencia de uso de esa ruta que puede ser todos los días, puede ser una vez a la semana, entre otras, ¿cierto? y temas como, por ejemplo, cuántos de mis colaboradores tienen formación en plan de emergencias viables. ¿Para qué? Para saber a quiénes voy a priorizar en esa formación o si hago un paso a paso por áreas, por sedes, por procesos, también nos sirve para orientar cómo vamos a desarrollar el plan anual de trabajo. Entonces, vamos a ver si hay respuestas en el sondeo. ¿Hay alguna pregunta en relación al sondeo? No, del sondeo nadie lo diligenció. No, no hay ninguna pregunta, Suli. Perfecto. Entonces, de todas maneras, pues, vayamos con esta información. Recordemos del paso número cinco. También se puede articular fácilmente con seguridad y salud en el trabajo. Una forma de tener un símil es cuando hacemos los procesos de evaluación inicial de seguridad y salud en el trabajo que nos establece la resolución 0312 del 2019 donde hacemos un checklist de si tenemos ciertos requisitos o estamos cumpliendo ciertos requisitos de nuestro plan Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, algo similar en lo que tenemos acá. Lo importante es saber que con esta información vamos a tomar decisiones, vamos a orientar, es necesaria esa información insumo de entrada para la formulación del plan anual de trabajo para la formulación de la matriz de riesgos que es lo que vamos a ver en la próxima sesión de asistencia técnica. Entonces, todos estos datos es importante conocerlos, es importante saber los números para poder determinar qué acciones vamos a hacer y si vamos a focalizar la gestión en ciertos grupos que son de actores viables que son más críticos. Entonces, si lo crítico es los motociclistas en la sede Barranquilla o en la sede Cartagena, me estoy inventando cualquier cosa, pues tendré que tener unas acciones mucho más fuertes allí, pero no puedo descuidar a los peatones, a los ciclistas y a los otros conductores de las otras sedes. Entonces, para eso nos sirven estos datos del diagnóstico y del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, Sorani, si quieres vayamos con las preguntas. Sí, señora. Tenemos unas preguntas acá en el chat que ya he venido respondiendo. Entonces, hay una muy frecuente que dicen que si el líder del plan estratégico en seguridad vial o el comité quien realmente lo escoge. Entonces, que si puede ser externo de la organización o debe trabajar en la organización. Entonces, como lo venía mencionando yo al principio y Zuli también, este lo debe escoger, o sea, esta decisión la toma la organización y la alta gerencia. Entonces, el líder como el comité lo escoge la alta gerencia y debe estar vinculado a la empresa. Entonces, para tener en cuenta eso, también, yo creo que son las dudas más frecuentes que estaban saliendo aquí en el chat. Ya voy a revisar el Google Form, donde en el diagnóstico, pues, tenemos 87 preguntas. Entonces, ya, dame un momentico, Zuli, y ya reviso y pasamos a ese. Perfecto, entonces, por eso me devolví hasta esta diapositiva. La norma nos dice que deben ser al menos para el comité al menos tres personas con poder de decisión. Y cuando vamos al paso número uno, la norma nos dice que el líder del diseño y implementación del plan estratégico es designada por el nivel directivo de la organización y debe designar a una persona con poder de decisión en temas relacionados con la gestión de la seguridad vial. Entonces, para que tengamos en cuenta estos requisitos, al momento de hacer la selección de la persona o la asignación del rol, más bien, la designación del rol del líder del diseño y implementación del plan estratégico de seguridad vial al interior de sus organizaciones, sus empresas o sus entidades. Otra también muy frecuente que están mencionando acá en el chat es sobre el nivel educativo de la persona que está liderando y también del comité. Como lo veníamos mencionando anteriormente, pues debe tener educación sea tecnóloga, técnica, pregado, postgrado, pero es muy importante que deben tener formación de gestión de seguridad vial. Pueden ser cuatro meses, seis meses o lo ideal son seis meses, pero que tenga experiencia como que tenga también conocimiento en este tema. Entonces, esa es una de las preguntas como más frecuentes, pues ya lo veníamos mencionando con Zuli junto conmigo ahorita en la exposición, pero pues para aclarar ese punto, Zuli. Ok, sí, señora, clave. La competencia, como le dijimos, se establece en términos de educación, formación y experiencia. Educación, nivel educativo, como Zulani lo mencionó, formación, cursos, capacitaciones, entrenamientos en distintos temas de seguridad vial y experiencia, una experiencia mínima requerida tanto para, en este caso, tanto para el líder del plan estratégico de seguridad vial como para los representantes del comité de seguridad vial. Entonces, ejemplo, nuestro, nuestro gerente de operaciones, su formación base es ingeniero. Ok, no vamos a pedir una formación o educación diferente a la que el gerente de operaciones ya tiene, pero en formación, no sé, ustedes lo definen, cada empresa lo define al interior de su organización que tenga al menos un curso de plan estratégico de seguridad vial y manejo defensivo. ¿Quién lo define? La organización. Ustedes, en el paso, cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros, al interior de nuestros planes estratégicos de seguridad vial definirá en el paso número 10 cuáles son nuestros requisitos mínimos de competencia, específicamente de formación en seguridad vial y en experiencia mínima en seguridad vial que debe tener ese rol dentro de la organización. Siguiendo con el ejemplo del gerente de operaciones, entonces, experiencia. Entonces, al menos dos años en el rol de gerente, me estoy inventando algo porque puedo estar siendo erróneo y recuerde que esto es de acuerdo al contexto de cada empresa, de acuerdo a su misionalidad y su tamaño. O puede decir, no requiere ninguna experiencia adicional en seguridad vial diferente a la que está definida en su manual de cargo. Eso también puede ser una opción, pero lo tienen que establecer y definir y ser muy claro al interior de su organización para estos roles. Zuli, también hay una que me gustaría que no la, o sea, socializarla, dice, ¿quién debe revisar la política? Comité de seguridad vial. Esta, esta está muy frecuente acá en el chat. Vale, mira, la política, recordemos pues que la política es un documento donde la alta dirección establece unos compromisos en materia de gestión de seguridad vial, ¿sí? entonces vamos a ir a la diapositiva y la política debe ser revisada porque como todo en la vida esto va cambiando y se va modificando, entonces los contextos en dos años adelante pueden ser diferentes, entonces la alta dirección debe revisar su política al menos cada tres años. Estoy buscando la diapositiva que efectivamente nos brinde esa información. entonces ¿puedo tenerla, ¿puedo revisarla cada año? Sí, claro. La norma nos dice al menos asegure que la revise cada tres años para confirmar que esos compromisos que usted estableció desde el nivel directivo en relación a sus estrategias de seguridad vial siguen siendo acordes con la realidad de su negocio. O por ejemplo ya los objetivos que teníamos hace dos años, tres años atrás ya no son los que tenemos hoy día entonces como esos objetivos han cambiado tenemos que ampliar el marco de la política o ajustar la política. Entonces usualmente la política de seguridad vial se revisa con la alta dirección y también puede participar en esa revisión y en esa construcción y mejora el comité de seguridad vial. cada empresa entidad de organización define quiénes son las personas los roles que deben participar y tiene la autoridad para hacer esa revisión y aprobación de los cambios a las políticas de las de la empresa ¿no? Zulia, hay otra pregunta acá en el FORS. Sí, señora, dime. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Qué cada cuánto se debe hacer el diagnóstico? Preguntan acá en el FORS. El requisito nos dice actualícelo mínimo una vez al año. Ok. Bueno, aquí quería mencionar algo y es que en el comité de seguridad vial aplica solamente para las empresas que se ubiquen en el nivel estándar y avanzado. No aplica para las empresas que se ubiquen en un nivel básico. ¿Por qué? Porque como está articulado con seguridad y salud en el trabajo, entonces recordemos que desde seguridad y salud en el trabajo cuando tenemos 10 trabajadores o menos, la norma nos dice que debemos tener un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al nivel normativo, por eso para las empresas que están en nivel básico, el comité de seguridad vial no aplica. Ahora, hay empresas que están ubicadas en el nivel básico de plan estratégico de seguridad vial. Si quieren, ahorita lo miramos, miramos el cuadro para que de pronto las personas que no estén familiarizadas con el tema de los niveles de plan estratégico lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si mi empresa es pequeña, tengo menos de 10 trabajadores, pero aún así, por aplicación de la resolución 1565, yo ya trae a mi comité de seguridad vial. ¿Lo puedo mantener? Sí, claro, lo puede mantener. Recuerde que la norma siempre nos va a decir los mínimos, pero adicional a eso, si usted ve que es una muy buena práctica mantenerlo, no es obligatorio, vuelvo y reitero, para las empresas que están ubicadas en nivel básico. es obligatorio para las empresas cuyo nivel de plan estratégico de seguridad vial sea estándar o avanzado, ¿sí? Pero si estoy a nivel básico y tengo mi comité y funciona y me sirve, me ayuda a tomar decisiones, hacer gestión, hacer control, hacer monitoreo y yo decido dejarlo, está bien. Sí, eso quería mencionar respecto al tema del comité. Zulín, estaba revisando las preguntas del diagnóstico y varios tenían que era que no habían respondido el sondeo del 5 porque no les daba ingreso y sí, revisé y no estaba de ingreso. No, entonces acabé con lo Karenín nuevamente, ya lo modifiqué y ya pueden si quieren hacerla. Ah, bueno, magnífico, gracias. Lo del sondeo lo pueden hacer. Ajá, si lo quieren hacer, bienvenido sea, no hay ningún inconveniente. Lo importante es ser muy honestos con las respuestas porque realmente aquí no es decirte está bien o está mal ni es hacer una crítica, sino que hagamos un ejercicio académico de cómo estamos al interior de nuestras organizaciones de acuerdo a algunos, no son todos, a algunos de los requisitos de este paso número 5. Muchas gracias, Orani, y gracias a las personas que nos reportaron que no podían acceder al enlace, muy amables. Zuli, hay una pregunta del paso 5, que dice, ¿cómo aplico el paso 5 en un CDA, ya que no se tiene un número exacto de los vehículos que vayan a visitar la entidad? Visitar la entidad, bueno, si no se tiene un dato exacto, creo que para el caso de ustedes puede ser de mucha utilidad el promedio de servicios que prestan, ¿no? Que en un centro de diagnóstico automotriz una revisión es un vehículo, ustedes en sus bases de datos tendrán los vehículos que habrán revisado, por ejemplo, en el mes anterior, en el año anterior, y con eso pueden sacar un dato promedio, si me ocurre a mí, sin entrar a conocer el detalle de cada caso en particular. Lo importante es que tengamos información que nos sirva, voy a volver a la diapositiva 5. Permítanme, por favor. Lo importante es que la información que recopilemos en el diagnóstico nos sirva para identificar problemas o desviaciones o en seguridad vial y que esta información nos sirva para conocer las características de la gestión de seguridad vial que atañen en nuestra empresa. ¿Sí? Con la información disponible que tengamos. Entonces, de pronto, ustedes con las personas de CDAS tendrán algunas proyecciones, esas proyecciones le sirven a futuro, pero viéndolo hacia atrás, ustedes pueden ver el promedio de servicios y si un vehículo tuvo más de un servicio al mes, entonces ustedes lo identificarán y determinarán un dato mucho más aproximado de cuántos vehículos atienden en una CDN específico en cierta temporada. Creo que esa puede ser como la respuesta. Listo, Zulín, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta sobre el paso uno, que el líder puede ser contratado por prestación de servicios o por la empresa. Entonces, como les venía mencionando anteriormente, esto lo define la organización, pero debe ser independientemente del tipo de contrato, o sea, debe estar vinculado a la empresa y lo debe o lo define pues realmente la organización, ¿sí? No sé si Zulín quieras agregar algo más. Sí, insistir en el tema. Debe ese líder poder tomar decisiones sobre temas relacionados con la gestión de seguridad y esa es la clave. Más allá de si puede ser el líder de seguridad y hacerlo en el trabajo o qué cargo tiene o qué si tiene licencia ocupacional o si es contratado directamente o contratado por prestación de servicios o por cualquier otra forma de vinculación, lo más importante es que se pueda demostrar que esa persona puede tomar decisiones relativas a la gestión de seguridad vial al interior de la organización. Gracias, Zulín. Hay otra pregunta sobre el punto cuatro del liderazgo. Entonces, ¿me escuchas? Sí. dice, ¿lo podemos llevar a cabo por medio de los manuales de función donde se establezca la responsabilidad que tiene en el nivel directivo de la empresa? Claro que sí. Esa es una forma de evidenciarlo. De hecho, cuando vayamos al paso 11, el paso 11 nos dice que tenemos que establecer unas responsabilidades para los cargos y los roles que tienen un nivel de importancia o de relevancia en la gestión de seguridad vial al interior de la organización. Y eso, uno de esos cargos y roles importantes en la gestión de la seguridad vial será la alta dirección. Entonces, claro que sí, se puede hacer desde la definición, documentación, asignación de responsabilidades específicas para la alta dirección. Muy bien. Listo, aquí hay otra que habla sobre el líder del paso 1. Dice, ¿quién está encargado sobre el tema de seguridad vial y seguridad y salón en el trabajo? Pues, como ya lo veníamos mencionando anteriormente Zul y yo, esto, pues, la toma de decisión lo escoge la empresa, la alta dirección, si es el mismo de seguridad y salón en el trabajo, pero recordemos, pues, que tiene que tener una educación como también una formación en plan en gestión de seguridad vial, entonces, sobre estos temas es como lo más importante tener la formación o tener el conocimiento que esa persona sepa sobre el plan estratégico en seguridad vial o gestión de seguridad vial. No sé si Zul le quieras agregar más algo a esta pregunta. No, señora, voy a mostrar el tema de los niveles mientras tú lees la siguiente pregunta. Ya. Aquí hay otra que es interesante. Cuando se contrata empresas de transporte para la prestación de servicio, como se incluye en el diagnóstico, ¿se debe incluir la empresa o cada vehículo que nos ha confirmado? Perdón. Sí, dentro del diagnóstico tengo en cuenta la empresa o el dato de cada vehículo por aparte, ¿cierto? Es la pregunta. Sí, señora. Ok, segundo. Voy a pasar a la otra presentación nuevamente. Bueno, entonces, en cuanto al tema de los vehículos y de las flotas, tengamos en cuenta que aquí nos dice lista de contratistas y terceros incluyendo flotas fidelizadas, flotas ocasionales, personas vinculadas. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, contratadas cinco o seis empresas de transporte, unos de carga, unos de pasajeros, otro de transporte especial. Son cinco. Entonces, en mi listado de contratistas aparecerán esas seis empresas de transporte más otras que me prestan otros servicios, por ejemplo, mantenimiento de redes, mantenimiento de limpieza de sedes y que se trasladan y que hacen desplazamientos laborales en función del contrato que tienen conmigo, porque no solamente son las empresas de transporte para que lo tengamos en cuenta, pero aparte de eso, nos dice el diagnóstico que debemos conocer y tener un listado de los vehículos automotores y no automotores que se ponen al servicio de la organización y nos pide estos datos. Entonces, usualmente, ¿uno qué hace? Uno como contratante le pide la información a la empresa contratista. Entonces, transportes XY, transportes Alpha y Omega, transportes YUPI, me estoy inventando, señores, les pido, por favor, ustedes me pasen con cierta periodicidad, ustedes lo van a definir o para ciertas placas, ciertos vehículos, esta información o súbamelo en esta carpeta de Drive o dirigencienme este Force y cada vez que yo le pido un servicio, entonces, actualítenme los datos en esta base de datos. ¿Sí me entiendes? Entonces, puedo tener cinco o seis empresas, eso está bien y lo tengo que tener muy clarito en mi presente, pero también debo conocer y controlar los datos que nos pide este diagnóstico en relación a los vehículos automotores y automotores puestos al servicio de la organización con los cuales se realizan los desplazamientos laborales. Bueno, gracias, Zuli. Hay otra pregunta acá que es muy frecuente, la han preguntado varias veces, ¿cuántas personas deben conformar este comité? Entonces, como yo ya se los había mencionado al principio, como mínimo deben ser tres. si la alta gerencia quiere colocar 10, 11, 12, los que la alta gerencia crea correspondencia que quiere colocar, los puede colocar, pero como el stand-by deben ser realmente tres personas como mínimo. Entonces, eso también va dependiendo de lo que quiera la organización o como lo quiera la organización y las personas que ellos de ahí para arriba quieran colocar. No sé si, Zulia, quieras mencionar algo más sobre esta pregunta. No, no, señora. Se coloca al menos tres personas para que haya mucho para dejar un mínimo, pero de ahí en adelante, como dices tú, pueden ser cinco, siete, nueve. Lo importante, como yo les menciono, es que estas personas representen áreas, unidades, direcciones, procesos que tengan que ver con la gestión de seguridad vial al interior de la organización y que tengan nivel de toma de decisiones, poder de decisión en temas de gestión de seguridad vial. podemos continuar con la siguiente. Ya miramos, pues estaba revisando y pues casi todos son, ya la habíamos mencionado, porque varias tenían esas dudas que, pero quería comentarte que ya en el qué, del paso cinco, ya tenemos varia gente que respondió el Google for, no sé si miramos ese temita. Sí, señora, chévere, chévere, y muchas gracias a las 74, las 74 respuestas que recopilamos, entonces voy a mostrar internet, ustedes, Sorani, me confirmas si estamos viendo internet. Sí, señora, estoy viendo. Entonces, preguntamos para usted qué significa línea base, vamos a ver algunas preguntas o algunas respuestas, discúlpeme, obviamente, pues esto se va actualizando, entonces dicen por acá que es un punto de comparación, que es un punto de partida que sea medible, fíjense, una palabra clave que sea medible, tener información sobre un escenario antes de modificarlo, magnífico, por eso se dice línea base o evaluación inicial, es un punto de partida para identificar el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial, exactamente para conocer nuestro diagnóstico, antecedentes presentados en seguridad vial, una estructura básica de desarrollo con lo que se cuentan en el momento, esto es algo sencillo pero es muy, muy real, ¿qué tenemos en este momento y qué no tenemos? Por eso nos ayuda a identificar los problemas de seguridad vial, no sabemos cuántos ciclistas tenemos, si vemos que llegan a la empresa en su cicla pero no sabemos cuántos son, no sabemos si son hombres, si son mujeres, si son del área comercial, si son de la parte contable, hay una persona que dice que no tiene clara qué es la línea base, entonces son los datos como muy bien lo dice acá para darle un inicio a un proyecto, para hacer una evaluación inicial, para evaluar cómo estamos, es un punto de partida, entonces, línea base para que nos quede como más fácil de entenderlo a todos es como cuando uno va al médico y el médico le manda a uno examen de sangre, examen de orina, examen de glicemia y le dice, bueno, usted va, se toma esos exámenes, supongamos que sean 10, se toma esos exámenes, trae, me trae los resultados y con base en esos resultados vamos a establecer un tratamiento, entonces, después de ver esos datos, el médico usualmente dice, no, lo que vamos a priorizar es el tema cardiovascular, entonces, lo voy a mandar al endocrino, lo voy a mandar al cardiólogo, le voy a enviar estos medicamentos, usted tiene que cambiar en su dieta esto, entonces, para que entendamos la línea base es algo muy similar a ese tema, como cuando uno va al médico y el médico le dice, listo, yo no lo conozco a usted, pero por medio de los exámenes médicos, las radiografías, otros exámenes de validación, pues, conozco ya, tengo datos de base para poder recetar un tratamiento, definir un tratamiento de acuerdo a las prioridades en salud de esa persona, listo, entonces, en la segunda pregunta que era, ¿para qué sirve una línea base? Entonces, aquí podemos ver las palabras de mayor relevancia, es un punto, complementando, puede ser un punto de partida, un punto inicial, nos da un estado, un estado de donde podemos arrancar, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, cuando uno llega a una empresa, usualmente uno dice, bueno, cuántos accidentes de trabajo han tenido y por qué han sido y en qué día de la semana fueron y en qué área o proceso se dieron esos accidentes de trabajo, fue en el horario normal o fue en una actividad extralaboral, sí, es indagar precisamente para poder tomar decisiones y tener información de base para hacer la gestión en seguridad vial, nos ayuda a generar programas, nos sirve para hacer mejora, es un proceso continuo, ustedes vieron que se va moviendo, así como se van moviendo aquí los datos a medida que se ingresa más información, así mismo nos va a ocurrir a nosotros en los diagnósticos del plan estratégico de seguridad vial, entonces muchas gracias a las personas que están participando y que han participado en este sondeo, voy a ampliar un poco más esta gráfica para que al leerla sea más fácil, la tercera pregunta era por los datos de la cantidad, cuenta con los datos de la cantidad de siniestros viales por nivel de pérdida de acuerdo a su organización, entonces fíjense cómo los datos van moviéndose poco a poco en el nivel de fatalidades y pues de las preguntas recopiladas la mayor ha sido el 23% donde dice no hemos empezado con la recopilación de los datos, entonces la invitación es a que empecemos a hacer ese tipo de mediciones, ahora cambió, ahora dice sí, cuento con datos de entre dos y cuatro años atrás, muy bien, porque estos son los más críticos, los siniestros viales con fatalidades son los que más debemos analizar con mucho juicio, con mucha dedicación para saber cuáles fueron las causas raíces, tomar acciones para que eso no vuelva a suceder en lo posible por esas mismas causas o causas similares. Si nos damos cuenta a nivel gráfico, las otras respuestas son muy similares, donde está el mayor azul, digamos acá, donde dice no sé o no lo conozco, en los heridos graves con más de 30 vías de incapacidad y no hemos iniciado la medición, especialmente con los choques simples. Entonces, fíjese que aquí tenemos tarea, todos tenemos tarea, la invitación es que ustedes conozcan esos datos y que cuando en auditoría interna o externa les pregunten cuántos siniestros han tenido ustedes en los últimos dos, cuatro años o el último año por fatalidades con heridos graves en cada uno de estos niveles de pérdida, ustedes puedan tener la claridad y decir dos, tres, cuatro, cero y si han sido dos, tres, cuatro, entonces han sido por estos motivos en esta ciudad, en esta ruta, en estas condiciones. Este es el escenario de partida fundamental para que ustedes empiecen a jalonar la gestión de seguridad vial en sus organizaciones. La cuarta pregunta dice, ¿conoce la cantidad de personas por tipo de actor vial que hacen parte de su empresa o entidad de organización? Seleccione solo una opción por cada uno de los tipos de actores viales. Entonces, fíjese que lo que más, según este sondeo de los actores viales que más tenemos información son de los conductores de vehículos de cuatro ruedas y los motociclistas y le sigue peatones. Nos falta avanzar en el tema de ciclistas. Obviamente, esto va a depender de la misionalidad. Entonces, si mi empresa es una empresa de envíos, pues, el dato que más tengo claro en mi mente son mis motociclistas y mis ciclistas que hacen la prestación del servicio, pero no la tengo tan clara con los peatones ni con los conductores. Va a ser distinto en otro tipo de misionalidad donde mi empresa es una contratista de copetrol, por ejemplo, y me piden camionetas para que se transporten mis ingenieros e ingenieras o el personal técnico y entonces allí tengo totalmente claro cuántos son los conductores de vehículos de cuatro redes. A una cosa son las camionetas, otra cosa son los automóviles, otra cosa son los tractocamiones y ahí es donde viene a jugar el tema del tipo de vehículo. Fíjense que aquí hablamos de los actores viales y la que le sigue es el tema de vehículos automotores y no automotores. Entonces aquí lo quise diferenciar por lo que nos pide la definición. Entonces hablamos de que el que más puntea y la información que más tenemos, fíjense que es de los vehículos que tiene propiedad de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos controlando los mantenimientos, el SOAT, la póliza contra todo riesgo, le hacemos controlar mantenimiento preventivo, disculpe, y correctivo. El que le sigue son los vehículos utilizados por los trabajadores y fíjense que yo no pensé que este fuera punteado. Yo pensé que aquí íbamos a tener este nivel en un nivel bajo, pero bueno, eso puede ir variando. El que le sigue son todas las anteriores, entonces hay empresas que ya contemplaron todas esas variables dentro de su caracterización. Hay otras que no han contemplado ninguna. Hay otro que dice la persona, discúlpeme, yo no conozco si esto ya está dentro del diagnóstico del plan estratégico de mi empresa y es válida, es una respuesta válida. La invitación aquí es que dentro de la caracterización de los vehículos automotores y no automotores, tengamos en cuenta estas variables que hemos hablado el día de hoy. Y la última en el sondeo es si dentro de su diagnóstico ha incluido información dentro de los desplazamientos laborales qué información tiene en este momento. Entonces, la mayoría tiene información de rutas frecuentes y todas las anteriores variables, lo cual pues está muy bien. Invitación pues a contemplar dentro de estos desplazamientos laborales que se sepa la cantidad de kilómetros que recorren nuestros colaboradores de la organización en sus desplazamientos laborales porque a mayor cantidad de kilómetros mayor nivel de exposición y la frecuencia de uso de ruta porque una persona puede salir una vez a la semana durante un tiempo de tres horas pero otra persona puede salir todos los días a la ruta y estar prácticamente en un promedio de seis a ocho horas al día. Entonces, esta segunda persona que he mencionado tiene un mayor nivel de exposición por la cantidad de horas que está transitando en la vía pública o puede ser en una vía cerrada pero está haciendo el uso de la vía compartida con otros actores viales. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos recopilar datos por medio de una herramienta que tiene Google Forms así con preguntas similares pueden o enfocadas a recopilar el diagnóstico pueden hacer ustedes esta recopilación de datos para la evaluación inicial de las características de gestión de seguridad vial que nos pide el paso 5. Muchísimas gracias. 109 respuestas y sigue en aumento. Entonces, muchísimas gracias. Podemos seguir con las preguntas. Tenemos una pregunta que es muy frecuente que dice que dónde pueden tener el curso de certificación en conocimiento del plan estratégico en seguridad vial. Bueno, es importante que ya que existe esa inquietud tengamos en cuenta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es una institución educativa por lo tanto no puede brindar ese tipo de certificaciones. La recomendación es que busquen dentro de la oferta que tienen las instituciones educativas en relación a planes estratégicos de seguridad vial o las ARLs y que puedan ser certificables, ¿cierto? La agencia en este momento está diseñando pues un programa pedagógico en plan estratégico de seguridad vial cuando este proceso pues esté ya adjudicado y empiece en operación. Entonces se les dará a conocer a las personas interesadas. Gracias, Zulín. Recordarles que ya en el chat coloqué el link de la encuesta para que por favor la realicen. Pues es muy importante para nosotros pues para así ir mejorando en estos eventos cada día que tengamos alguno de ellos. Entonces ya por aquí hay otra. Bueno, por aquí yo vi una pregunta en relación al autorreporte. dice si la empresa no reportó oportunamente la autoevaluación en la fecha indicada ¿qué consecuencias le podía cargar? Bueno, esto es una pregunta que hay que hacerse a las entidades verificadoras. Realmente pues el propósito del reporte de autogestión recuerden pues que aquí no se hace una autoevaluación. La autoevaluación es un concepto que se maneja por seguridad y salud en el trabajo más no por el plan estratégico de seguridad vial. En la sesión del paso 20 cuando lleguemos al paso 20 vamos a hablar del reporte de autogestión. Entonces no sabría qué responderte porque pues esos temas digamos de actuaciones administrativas lo define cada entidad verificadora de manera independiente. Gracias Zulu. Aquí hay otra en el chat que dice si la empresa no realizó la evaluación inicial en las fechas indicadas ¿qué le puede pasar y cómo le puede solventar? Muy parecido a lo que dije anteriormente. lo importante es recopilar la información y en el momento en que las entidades verificadoras determinen los tiempos y los mecanismos en que se haga el autorreporte hacerlo. Si le queda la inquietud la pregunta se puede elevar la consulta recomiendo yo elevar la consulta directamente a la entidad verificadora que le corresponda de acuerdo a la misionaridad recordemos que la superintendencia de transporte vigila o hace la verificación de la implementación del plan estratégico de seguridad y al a las empresas de transporte que tienen una habilitación nacional o del orden nacional los organismos de tránsito a su vez hacen la verificación a las empresas de transporte que tienen habilitación en la jurisdicción de ese organismo de tránsito que puede ser distrital municipal departamental y el ministerio de trabajo de la entidad verificadora para las otras misionalidades que son diferentes a la prestación del servicio de transporte terrestre automotor entonces lo que conocemos es que el ministerio de trabajo está haciendo sus gestiones para recopilar esa información en el digamos ya en la próxima vigencia me refiero ya en enero de 2024 con base en la información de lo que ha pasado en este 2023 entonces la información la recomendación está en hacer la gestión hacerle el diseño implementación de plan estratégico de seguridad vial y tener los datos listos para el cierre de año para que cuando tengamos que hacer el reporte pues ya lo podamos hacer gracias aquí hay otra pregunta en el chat dice se debe considerar el uso de vehículos propios en los colaboradores perdón colaboradores para desplazarse donde los clientes sí señor señor o señora sí la respuesta es sí señora la respuesta es sí por aquí tengo otra pregunta en relación al comité de seguridad vial y dice el número de integrantes del comité depende del número de trabajadores de la empresa no ese es un punto diferente o que marca diferencia más bien con seguridad y salud en el trabajo cierto entonces en el copas sí está asociado la cantidad de representantes que tenga el copas representantes de los trabajadores que tenga el copas va a depender de la cantidad de trabajadores porque porque los trabajadores son quienes seleccionan a sus representantes recuerden que en seguridad vial el comité de seguridad vial como se está proyectando en pantalla lo establece lo define lo designa los integrantes de la alta dirección o del nivel directivo no entonces por entonces esa es la gran diferencia ok otra pregunta muy frecuente en el chat donde dice con qué frecuencia se debe reunir el comité en el perro satélico en seguridad vial vale entonces recordemos que la norma nos dice que se debe hacer un que el comité de seguridad vial debe hacer un informe trimestral para la alta dirección en lo relativo a la gestión de seguridad vial si entonces si deciden hacer una reunión trimestral para dentro de esa reunión hacer el informe es válido si quieren reunirse más de cuatro veces al año lo establecen ustedes como organización usualmente en la práctica que encuentra uno que hay un acta de conformación del comité de seguridad vial y en esas actas de conformación usualmente dicen cada cuánto se van a reunir de manera ordinaria y en qué momento se van a reunir de manera extraordinaria y dejan usualmente unas unas frecuencias cierto entonces en esas reuniones lo que hay que demostrar o evidenciar es el cumplimiento precisamente de esas funciones que fue la que nos explicó Sorani las funciones que tiene el comité de seguridad vial entonces aunque no está en la diapositiva lo voy a leer textualmente de la norma el literal F del paso número 3 para que lo busquen ustedes en la norma dice revisar el plan estratégico de seguridad vial al menos una vez por trimestre y documentar el seguimiento análisis de evaluación de los resultados de la siniestralidad vial e indicadores y reporte de autogestión del plan anual de trabajo de las auditorías de la implementación del plan estratégico de seguridad vial con el objetivo de tomar decisiones enfocadas a la mejora de seguridad vial entonces fíjense que un parámetro puede ser reunirnos cada tres meses y hacemos ese informe y ese informe dejamos la evidencia de esa revisión y se pasa a la alta dirección ¿pueden ser más? claro que sí ¿pueden ser mensuales? también recuerde pues que la norma no se establece en los mínimos y de ahí en adelante la empresa si quiere ser mucho más exigente en esta materia lo puede determinar así ¿qué otra pregunta tenemos? ahí ya te digo hay una hay otra pregunta acá dice en la empresa la empresa le aplica el plan estratégico de seguridad vial porque tenemos personas que hacen desplazamientos laborales en su vehículo propio pero he tenido mucho inconveniente porque no quieren suministrar sus documentos para el vehículo de su propiedad ¿puedes hacer el favor de volver a leer la pregunta y el nombre de la persona porfa que nos hace esta consulta? sí señora la señora Caterine dice en la empresa le aplica el plan estratégico de seguridad vial porque tenemos porque tenemos personas que hacen desplazamientos laborales en su vehículo propio ok pero he tenido inconvenientes porque no quieren suministrar sus documentos sus documentos porque el vehículo es de su propiedad para que nos respondas internamente por el chat te refieres a los propietarios de los vehículos de los trabajadores sí los documentos de los vehículos de los de los trabajadores en ese caso pues hay que hay que hacer el control de estos documentos hay que como como los abogados dicen dejar la la evidencia de la debida gestión que uno que uno ha realizado entonces de pronto mirar con la alta dirección de qué manera pueden hacer una estrategia para explicarle a la gente por qué es importante que le compartan a su empresa contratante esta información esto es una información de control y monitoreo para hacer una verificación de la vigencia de estos documentos asociados al vehículo y también la incidencia del conductor que son cruciales y igual estamos no estamos por fuera de lo que nos pide la norma cierto del código nacional de tránsito entonces pues recomendación revisen lo revisen qué estrategias de sensibilización promoción comunicación pueden tener de este tema con su alta dirección y que les recomiendan los abogados como el proceso gracias aquí hay otra pregunta sobre el diagnóstico dicen si se tiene contratada una empresa que presta servicio de rutas se debe solicitar toda la información relacionada con las especificaciones de los vehículos así como planes de mantenimiento perdón servicios de rutas o sea transporte si servicio de rutas rutas escolares rutas de transporte me imagino de de personas me imagino que es lo que pide la persona si no no especifica bien pero pues se supone que debe ser así porque no lo especifica acá ok perfecto me puedes volver después de que mencionar rutas me puedes volver a leer el resto de la pregunta por favor si se dice se debe solicitar toda la información relacionada con las especificaciones de los vehículos así como los planes de mantenimiento si ese es un control que vamos a ver en el paso 17 en el paso 16 en el paso 17 por el plan de mantenimiento preventivo y en el paso número 18 por control de contratistas entonces en línea con otra pregunta que tuvimos anteriormente el contrato está entre la empresa contratante y el contratista la empresa prestadora del servicio en este caso la empresa de rutas escolares supongamos que rutas escolares entonces el contratante hace un control por medio de un contrato u otra forma con su con su empresa de rutas escolares y dentro de ese control tendrá que asegurar el cumplimiento de los requisitos que se piden en el paso número 17 y en el paso número 18 entonces en el paso número 17 hay que hacer un monitoreo una revisión digamos que ustedes establecen la metodología la norma les dice el que pero al interior de la organización ustedes deben ver de qué manera forma que metodología aplican para hacer esa verificación de que se estén ejecutando los mantenimientos preventivos a los vehículos que nos está brindando esa empresa para las rutas escolares quien tiene que hacer el control el que pide el servicio el contratante del servicio ustedes establecen la frecuencia la forma etcétera y desde el paso número 18 recuerden que hay que hacer una verificación de que los contratistas estén haciendo su diseño implementación de plan estratégico de seguridad vial y también asegurar que si estoy contratando una persona natural tenga control de los documentos tenga evidencias de las actividades de mantenimiento tenga evidencia de la inspección preparacional entre otros pueda conocer los documentos del conductor del vehículo para poder hacer una verificación de que están vigentes están en línea están de acuerdo a lo que pide la norma la ley no gracias aquí hay otra con respecto al paso cinco dice aunque el diagnóstico sea para una presa que no es principalmente transporte se debe registrar formación de todos los colaboradores bueno respecto al tema de la formación que nos pide el diagnóstico entonces recuerde que aquí el diagnóstico nos dice que pues como mínimo debemos contemplar ciertas variables y en el tema de formación nos dice por favor indague cuántos de sus colaboradores o los colaboradores que prestan servicios para su organización tienen formación en atención o en plan de emergencias de viales sí entonces seguramente recursos humanos tendrán una parte de la información por los trabajadores contratados directamente por la organización y será necesario consultarle a sus contratistas esta información para que se hace esta indagación para conocer quienes saben de primeros auxilios quienes han asistido un curso o conocen del protocolo PAS y poder desde el plan anual de formación definir por ejemplo vamos a trabajar con la RL el tema de primeros auxilios básicos para la sede este mes para la sede de Bogotá el próximo mes para la sede Cali el próximo mes dentro de tres meses vamos a estar en Barranquilla dentro cuatro en Buenaventura y así sucesivamente con el ánimo de aumentar esa cantidad de personas que estén capacitados en plan de emergencias viales puede ser que ninguno en la empresa excepto la persona de seguridad y salud del trabajo conozca de emergencias viales entonces nos toca formarnos a todos para eso es que se recopila este tipo de información y también la cantidad de equipos equipamientos o elementos de primeros auxilios entonces en cuántos de los vehículos se tiene botiquín en el 90% de esos botiquines cuántos tienen sus elementos al día el 30% bueno entonces hay que hacer una campaña con los trabajadores para que actualicen su botiquín su extintor que hace parte de cumplir el artículo 30 del código nacional de tránsito que es el equipo de emergencias de seguridad perdón elementos de seguridad que nos pide el artículo 30 del código nacional de tránsito entonces desde el plan de preparación y responsabilidad de emergencias que lo veremos más adelante la próxima semana o en dos semanas en el número 12 paso número 12 es necesario que tengamos esa caracterización de conteo de con cuántos equipos equipamientos y elementos de primeros auxilios contamos para saber que en caso de una potencial emergencia vial cómo vamos a actuar cómo cómo vamos a atender esa situación potencial para eso se toman estos datos gracias bueno ya faltan tres minutos para cerrar entonces pues ya se se respondieron casi la mayoría de las preguntas entonces pues agradecerle a todos los asistentes por por la colaboración en esta asistencia técnica también recordarles que pues la otra semana miércoles y jueves tendremos lo del paso seis al ocho y del perdón del seis al nueve y del diez al dieciséis entonces para para invitarlos también para la otra semana agradecerle agradecerle también a ti Azul por 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 este evento no sé si tú quieras decir algo más resolvamos la última pregunta sabemos que nos quedaron yo tengo aquí una que quería responder se me quedó se quedó aquí en el tintero está en el chat dice cómo puede controlar la empresa los desplazamientos in itinere de sus trabajadores entonces es importante que tengamos en cuenta la definición la diferencia la diferencia entre desplazamientos in itinere y desplazamientos laborales el control sobre desplazamientos in itinere los que son desplazamientos casa trabajo trabajo casa no se pueden controlar por la organización salvo que la empresa haga la contratación de las rutas del traslado de los trabajadores desde su planta desde su sede hasta cierto X punto de la ciudad solamente en ese caso si la empresa si yo como empresa por ejemplo soy una fábrica estoy en mi planta queda en Siberia y yo he decidido contratar una empresa de servicio de transporte para que me trasladen mis trabajadores que vienen en Bogotá hasta la fábrica en Siberia y los devuelva hasta ciertos puntos de la ciudad solamente en ese caso ese desplazamiento casa trabajo casa si es responsabilidad y control de la organización de resto cuando cada uno de nosotros y nosotras utilice traslado el eneo utilice el vehículo propio llegue caminando llegue en su motocicleta llegue en su bicicleta use taxi esos desplazamientos no los puede controlar la empresa la entidad o la organización cuando estamos hablando aquí del diagnóstico y por eso hice la explicación de los desplazamientos laborales aquí ustedes se dan cuenta que lo que necesitamos conocer es cómo se desarrollan los desplazamientos laborales no los desplazamientos sin itinere porque el control lo tiene se tiene que ejercer sobre los desplazamientos laborales ahora si bien es cierto que dentro de los desplazamientos sin itinere se pueden generar siniestros viales y esos siniestros viales pueden generar incapacidades médicas y esas incapacidades médicas nos afectan ausentismo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y eso puede llevarnos a que por 15 días 8 días un mes un área un proceso tenga que redistribuir sus actividades porque un compañero o compañera de trabajo está incapacitado por ejemplo por una fractura de hueso largo en pierna entonces fíjese que aunque no lo controlamos si nos impacta internamente ese siniestro vial porque una lesión un ausentismo una incapacidad médica y nos está afectando la operación interna de la organización que se debe hacer para los desplazamientos sin itinere hacer prevención si busca por eso es que el plan estratégico de seguridad vial está enfocado en fomentar hábitos comportamientos y conductas seguras en la vía porque como dije anteriormente todos estamos expuestos a que tengamos un siniestro vial ya con salir a la calle a tomar un bus a tomar transmilenio en un taxi Dios no lo quiera nos puede llegar a suceder un siniestro vial entonces el enfoque está en promover la formación la aplicación el fortalecimiento de esos hábitos y comportamientos seguros en la vía de todos por eso aquí se contemplan todos los actores viales todas las personas de la organización o de la comunidad de la organización y todos los procesos estratégicos misioneros y de apoyo precisamente por las afectaciones y la implicación económica a nivel de organización y que tiene para la empresa este tipo de situaciones entonces pues dimos un cubrimiento a una buena cantidad de preguntas se nos quedaron varias preguntas en el tintero hay preguntas que se irán sorprendendo con el a medida que vayamos avanzando en estas asistencias técnicas como Sorani nos lo comentó y ustedes lo saben pero le pregunto pues para las personas que no lo conozcan o que es la primera vez que nos acompañan entonces recuerden que los enlaces de conexiones estos eventos están publicados en la página web de la agencia estoy proyectando la página web de la agencia si se ve Sorani si señora entonces recuerde www.ansb.gov.com por acá en el banner principal prensa aquí bajan a agenda eventos y aquí ustedes encuentran los eventos recuerde que la fecha del evento está acá esta fecha fue cuando la oficina TIC o el webmaster nos hizo la publicación del evento como tal entonces los invitamos la próxima semana para las sesiones que vienen del paso 6 al paso 8 miércoles 24 de 8 a 10 de la mañana y el próximo jueves del paso 9 al paso 11 como también lo escribí en el chat recuerde que ustedes ya pueden ver la grabación de la sesión que tuvimos el día de ayer y por eso tampoco se envían memorias ni se entregan certificados de estos eventos porque el material de apoyo que es la grabación queda disponible para toda la comunidad en general directamente desde la página web y así mismo pues hay otros hay otros eventos que y hay otra información que ustedes pueden consultar en nuestra página web los invitamos a que hagan uso de los recursos digitales o recursos y recursos digitales de aprendizaje que contamos con en la escuela virtual de seguridad vial que está enfocado en los distintos actores viales y diferentes temas en gestión de seguridad vial tanto para las entidades territoriales autoridades de tránsito como como dentro de las organizaciones entonces muchísimas gracias Sorani por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros y a todos los asistentes a todas las personas que asistieron a este evento por sus preguntas por participar en diligenciamiento en el diligenciamiento del diagnóstico del sondeo de la encuesta y registrarse en el listado de asistencia para que los sigamos invitando a próximos eventos muchísimas gracias que estén muy bien y todo todo esto que hacemos con un solo propósito proteger la vida en la vía muchísimas gracias y feliz día para todos y a todos los asistentes damos por terminado el evento con un solo propósito Gracias por ver el video.